Cocinando con Sofía Y ahí vos también vas a quitar las cebollas Ah, eso es todo, hablaba muy notas Si vos haces un caldo de caracol ¿Te gusta la sopa de caracol? Acá a mi lado voy a San Concejo Y te acumulamos al caldo ¿Cuál? ¿Cuál es la sopa de caracol? ¿Cuál es la sopa de caracol? ¿Cuál es la sopa de caracol? Tía, y me estaba firmando Así es como quedó Este es el chancotro paraguayo ¿Quieres probar Valentina? ¿Más? ¿Cuál es la sopa de caracol? ¿Cuál es la sopa de caracol? Y sincera ¿Qué de caracol? Ya, todo el hecho Ya, la sopa de caracol